Vamos a hacer un poquito más de esa sentencia que nos ha empezado a desglosar y lo hacemos con el abogado de ese hotel extremeño, Carlos Huertas. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Revisados algunos de los comentarios que tienen en esa web, aparte del que se ha denunciado, a muchos les puede surgir la pregunta de por qué ese comentario. ¿Qué tiene este que no tengan otros por los que se ha decidido, desde el hotel extremeño, el hotel situado en Mérida, dar el paso y denunciar, de contratarles a ustedes y denunciar? Sí, pues básicamente incluye expresiones que son injuriosas e incluso calumniosas. Habla directamente de robo y de fraude. Entonces entendemos que esas expresiones van más allá de la libertad de expresión y no solo nosotros, también lo entiende así en este caso la jueza que ha dictado la sentencia. Estamos hablando del despacho de abogados de fin de tu honor. Estáis especializados precisamente en eliminar ese contenido falso en la red que estáis haciendo esta gestión. Yo no sé si se pueda entender también, como apuntábamos que son comentarios que son anónimos, es cierto que no se puede reconocer tú el nombre cuando participas en TripAdvisor, quien nos esté viendo y lo haya hecho sabe que rellena unas casillas, un nombre que puede ser o no el real. Yo no sé si también, alguna de las razones de por qué se ha puesto la lupa en este mensaje, si se puede creer, se duda sobre la identidad de este usuario, que sea una persona que realmente haya pasado por este hotel o no, directamente es por las palabras que vierte en esta plataforma. Pues se dan un poco de las dos circunstancias. Nosotros de primera vamos directamente a identificar las expresiones y lo que nos comunican los clientes, que son los mensajes que más les molestan. Pero también es cierto que la plataforma no tiene un sistema ni ninguna garantía por la que los consumidores puedan atestiguar o garantizar que hayan estado efectivamente en ese establecimiento. Entonces, el anonimato en este tipo de comentarios es muy frecuente y las garantías que tienen los clientes, en este caso los hosteleros, para saber si esos comentarios son reales o no, es prácticamente nula. Luego acabamos de conocer, Tipad Baisos tiene que eliminar ese comentario, tiene que pagar al hotel 300 euros, además de las costas. Sabemos también que Tipad Baisos va a recurrir a esta sentencia entre la Audiencia Provincial de Badajoz. ¿Por qué habéis ido contra Tipad Baisos y no hacia la persona que ha escrito esta opinión negativa? ¿Entendemos que no habéis podido dar con esa persona que lo escribió? Efectivamente, como he comentado anteriormente, es prácticamente imposible, por no decir imposible, absolutamente, identificar a las personas que comentan ese comentario. Se ocultan en el anonimato de internet con pseudónimo y no tenemos ninguna forma de localizarlo. Entonces, nuestras reclamaciones extrajudiciales normalmente le solicitamos a la plataforma, en este caso a Tipad Baisos, que nos facilite los datos de identificación y todos los datos que tengan de esa persona cuando se dio de alta en su plataforma. No lo hicieron, en este caso tampoco lo hicieron, no nos facilitan esos datos. Entonces, la única opción que tenemos es acudir a las vías legales que nos facilitan los ordenamientos jurídicos para reclamar esa retirada de contenido que consideramos difamatorio y, en este caso, hacer responsable a la plataforma que nos ha referido contenido. Carlos, los periodistas que también están conmigo en la mesa también te quieren hacer una pregunta. Ana. Hola, buenas noches, Carlos. A ver, ¿crees que lo que está avanzando ahora mismo el tema de internet, que cada vez nos guiamos más por internet, que cada vez recurrimos más a internet para reservar o para elegir, implica que se modifiquen las leyes relativas a internet? Quiero decirte que portales como Triadvisor requieran más datos o documentación para que las personas que hablen estén identificadas en todo momento, porque, claro, bajo los parámetros del anonimato, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y antes, bueno, antes yo qué sé, no era tanto internet, pero ahora internet ya casi es la palabra de Dios, ¿no? Lo que aparece escrito en internet parece que es inamovible y puede hacer mucho daño si no es verdad. Sí, correcto. Actualmente todos nos movemos en internet y todo cuando vamos a un establecimiento, cual sea del tipo del que sea, del sector que sea, siempre nos guiamos por las valoraciones. Entonces, comparto contigo que deberían exigirse mayores garantías a la hora de exigir una identificación en la plataforma para que tú puedas opinar. Porque en el sector de la hostelería, en este caso y en otros muchos, hay una grandísima desprotección de los hosteleros ante este tipo de situaciones, porque simplemente con tener un correo electrónico que puede ser falso sin acreditar absolutamente nada más, puedes opinar y decir cualquier cosa, cualquier barbaridad y, en fin, al fin y al cabo desprestigiar incluso de la competencia y acabar desprestigiendo la imagen del establecimiento y de los propietarios. Buenas noches. Entonces, estamos hablando quizá por parte de este portal de una mala práctica, cuál es la de, por ejemplo, publicar comentarios sin asegurarse de que quienes los hacen efectivamente han usado los servicios sobre los que opinan. Sin embargo, sí sé que hay otras plataformas de reserva turística que solamente si reservas ellos y después de la estancia te piden tu opinión. Sí, efectivamente. Existen otros portales que sí que exigen mayores garantías a la hora de usar su servicio y de tener los datos de esos clientes. Para mí es un acierto. Nosotros consideramos que sería mucho más beneficioso a la hora de tener una retroalimentación de opiniones y de comentarios que puede hacer que se desarrolle y que se ejercite la libertad de expresión que, por supuesto, nosotros siempre defendemos, siempre y cuando respete los límites del derecho al honor, en este caso, y que también favorecerá un mejor servicio, una mejora de las condiciones y de los servicios que prestan los hosteleros, en este caso. Carlos Huertas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo poniéndonos al día sobre esta sentencia, como decimos, pionera. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches.